A esta hora no vengo a criticar su actuar de Araceli, no vengo a darle consejos constructivos como suelo hacerlo, sino que a esta hora quiero dedicarle unas palabras como mujer, como esposa, como madre y como una persona que ha atravesado por muchas cosas y que gracias a esos golpes he aprendido de que nadie merece que uno se humille como tampoco que uno derrame una lágrima, porque aquel que lo merezca es el que menos la provocará. Como mujeres sabemos que una mujer sangra cinco días, se retuerce por los cólicos, soporta los cambios de humor, los cambios en su cuerpo y lo más sorprendente, la mujer aguanta el dolor de un parto. Ese dolor que es considerado uno de los dolores más extremos que puede experimentar el ser humano y aún pese a todas estas cosas sigue viviendo. Una mujer soporta cosas que son indescriptibles, desde acoso social, crisis existencial, dolores naturales, entre muchas cosas más. Para que un hombre cobarde, machista, engreído, egocéntrico y todo lo demás venga a creer que una mujer simplemente morirá por el desamor de ese fulano. Como en este caso, lo que está atravesando Araceli, me sorprende de gran manera que ella se valore muy poco a pesar de lo menos que la hace el titi. Y es por esa misma razón que a mí me gustaría que algún día Araceli se empodere, agarre ese valor y salga adelante. Aquí en esta vida, lo que menos entrada debe de tener en la vida del ser humano es la negatividad. Porque el no puedo simplemente es para cobardes. Y ella creo que si quiere salir adelante, tiene que dejar de decir no para empoderarse y empezar a creer en ella misma. Es verdad, cuando uno se fija en una persona, va con el fin de que la relación perdure toda la vida. Porque tal vez uno no tiene el interés de fallar porque su única meta es edificar un hermoso hogar. Pero si no es el mismo sentir de la otra parte, pues entonces no hay nada más que hacer. Yo lo único que le puedo decir a Araceli es, no se humille más. No mendigue amor donde ya no le quieren otorgar amor. Ella tiene su verdadero amor a su lado. Su príncipe azul, quien Dios se lo mandó para enseñarle cuál es el verdadero amor. La situación aquí es que la única que no lo sabe es ella misma. Me da una gran tristeza el ver miles y miles de comentarios en donde se burlan de ella, en donde le ponen un centenar de apodos. En lo personal, lo único que les puedo decir es, somos mujeres y creo que deberíamos de apoyarnos unas con otras y no destruirnos como tal. Porque la humanidad está tan corrompida que las mujeres se sienten aisladas simplemente por el acoso social. Porque el acoso no solamente viene de un hombre, sino que también de una mujer. Y es más, para ser sincera, les digo que son más mujeres que hombres quienes desean destruir a su mismo género. Hay hombres que fueron criados por verdaderas damas, que cuando ven sufrir a una mujer, lo primero que hacen es prestarle su propio pañuelo para ella limpiar sus lágrimas. Pero hay otras mujeres que simplemente vienen, quitan ese pañuelo, lo pisotean y se burlan del sentir de su mismo género. Triste, pero real. Dios con cada uno, nos vemos en la próxima.